Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes. Y hoy tenemos una invitada súper especial que es Fera, mi mejor amiga. Y vamos a estar haciendo el tag de la mejor amiga. Hola, soy Fernanda o me pueden decir Liz o Elizabeth. ¿Sabes? Y yo preguntándote como si no lo supiera. Sí, ya, sí te llamas a Liz, ¿sabes? Sí, te llamas así. Pero ella me dice Fera. Yo vivía en México y de México vine a vivir acá. Entonces mis papás me hicieron una fiesta de cumpleaños. Iba a cumplir seis años y su papá es primo lejano de mi mamá. Entonces mi mamá me dijo, vamos a ir a la fiesta de tu prima. Y yo, ¿qué prima? Y me dice, una prima que tienes por ahí, no es cierto. Me dijo, una prima ahorita la vas a conocer, es que vivía en México, no sé qué. Y ya. Y yo, bueno, y fui. Y nunca se me va a olvidar que tú estabas la silla en la ventana. No sé por qué. Porque no tenía amigos. El caso es que yo me emocioné porque fue ella a mi cumpleaños, o sea, no sé, fue alguien a mi cumpleaños. Y la agarré de la mano. Entonces yo estaba muy emocionada y yo quise salir corriendo hacia el parque. Pero en eso no me fijé que ella no iba a pasar por la puerta. Y el caso es que la jalé y la golpeé contra la pared. Entonces desde ese día, oficialmente me odiaba. No me soportaba. Es que aparte, o sea, la silla de, vamos al parque, ¿quieres ir al parque? Y yo como soy penosa, la silla de, sí, vamos. Y me pegó. Y te veo un buen golpe. Y aparte, en vez de ir como persona normal, pues tú como vas al parque, caminas, abres la puerta, tienes que ir a dar la vuelta. No, como el parque queda atrás de su casa, ella se le hizo más cómodo, más fácil. Saltar la barda, yo saltaba la barda. Y luego no sé por qué razón le invité a mi casa. ¿Por qué su mamá lo obligó? Creo que sí. O sea, invitarme. Porque creo que acababan de construir mi oficina, entonces decían, vamos a invitar a tus primas, porque no tenían amigos, ya sabes, porque tenían hermana. Porque tú tampoco tenías amigos, no te hagas. Me acuerdo que Jimena me obligaba a jugar a la escuelita. O sea, yo estaba saliendo de la escuela, iba a jugar a su casa y me quería sentar a fuerzas junto a ella a escribir así. Y me marcaba tareas y yo no quería, o sea, yo me peleaba con ella. Hubiera, no busqué porque le hacía libros, o sea, de verdad, yo hacía libros. Eso era muy tierno. El caso es que a mí me gustaba mucho jugar a la escuelita, como que, no sé, creo que de chiquita quería ser maestra o algo. Y a mí me encantaba. Y yo le hacía libros, le redactaba libros, los imprimía, los mandaba, los mandaba en árgola. No es cierto, eso no lo sabía. Sí. Y, o sea, le hacía libros de inglés y le mando, o sea, yo me compraron y uno me compró un pizarrón para jugar a la escuelita. Vamos a jugar a la escuelita y tú, no, vamos a jugar pet shops. Igual teníamos, porque de chiquitas yo les había contado en otro video de preguntas y respuestas, que yo de chiquita con una amiga hacía videos y bailábamos. Y teníamos como que un grupo, nuestro grupo se llamaba Fashion. Nadie lo sabe en mi escuela. Y teníamos discos, sacábamos discos cada vez. Sí, entonces un día hicimos una canción, porque también escribíamos, y pues estábamos chiquitas y... Y pues nada, o sea, nos paramos en la orilla del mar y empezábamos a ejecutar cancioncitas. Es que pensábamos, nos imaginábamos que el mar era público y la orilla era como el escenario. Entonces, lo más triste de esto es que todavía no sabemos la canción. Yo no me acuerdo. Sí, te acuerdas. Y dice... Ven, vamos todos a rescate, vamos todos a cuidar la naturaleza. Y ya no sabemos más, pero está muy vergonzosa, da mucha pena. Aparte hacíamos discos, disco de Navidad, disco de San Valentín, disco de Halloween. Ven a ya, cállate. Su cara de... Por favor, no van a ver mis amigos, Jimena. Pero no tengo amigos. Desde que me mueren. Pues yo creo que eres muy compartida. Yo creo que es una palabra que te describiría bien, porque siento que das sin querer recibir nada a cambio. No sé si me doy a explicar, pero no sé. Es buena amiga. A veces. A veces. Y ella es muy... O sea, es muy buena escuchando y dando consejos. Y lo que le digas, nunca lo va a contar. ¿La llamas de algún modo? Yo sé que me dio risa. Que la pregunta dice, describa a tu amiga en una palabra. Es lo que te dije. Ah, yo dije así como... No, pues es ella. Espiritualidad. Pues, como ya me hemos dicho, ella me dice, espera. Y yo a veces le digo, bubu. O bubu o bubu. ¿Qué más? Bueno, yo igual. Bueno, las dos nos decimos. Pero yo le digo a veces Jimmy. Ah, pero lo de bubu empezó por honey bubu. Ajá, y después. Y siempre hacemos una voz así como que bubu. Entonces así de bubu. Y ya se queda. Tal vez suene tonto, pero creo que cada uno tiene como que esos chistes locales. Es que nadie entiende. Sí, nosotras nos reímos de las cosas más tontas del mundo. La asaña. La asaña. La tuya es sushi, pero lo pide sin alga, sin salmón, sin aguacate. Sí, en realidad no es sushi. O sea, solo pide el arroz así y el plato. No. ¿Quieres ser diseñadora gráfica? Diseñadora gráfica. ¿Y yo? O sea, ¿de qué quieres estudiar? Ajá, sí. Psicología. Solo psicología. Forensa. Tum, tum, tum. Punto sexta. Punto sexta. ¿Tus colores favoritos son? Creo que se nota. Son... ¿Cuál será? Es rosa y... Y ya, ¿no? Rosa y dorado. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Dorado. Sí. Y otro. Y negro. ¿Pero es para la ropa? El color vino. El azulito. ¿Cuál son los colores de mi marca? Compra ya, nena. Ay, no sé. Este es el tuyo. ¿Dónde está? Compra ya. Sí, compre ya. Yo me acuerdo del de antes. Era amarillo. Da punto sexto. Antes, ¿no? ¿Te encantaba el amarillo? No, ahorita. ¿Ahorita te gusta? No. ¿Qué te pasa? ¿Sabes? O sea, pero antes te gustaba el amarillo. Nunca me gustaba el amarillo. Es lo cerca. De hecho, bueno... Salmón. Ven, como si lo sabe, nada más te falta ahí. ¿Cómo se dice? Chambearle. Se va a su... No. No. Sí, sí nos peleamos una vez, pero nos dejamos de llevar... ¿Cuánto? Bastantito. Un año. Sí, como un año nos dejamos de llevar. O sea, obviamente de chiquitas nos peleamos a cada rato. Pero pelea, pelea. Pero es que tampoco... O sea, la última vez que nos dejamos de llevar no fue algo fuerte. Una mega tonta. Ajá, o sea, nos dejamos de llevar, pero no había una razón. No fue así de que la difame o me difamó, nada de eso. O sea, una mega tontería. Ni me acuerdo. O sea, fue una tontería. El caso es que nos dejamos de hablar como un año y... Y fue así de... Pero estuvo triste porque la verdad siempre la siento. Yo sí la extrañaba. Sí, yo también la extrañaba un montón. Pero lo orgullo. Sí, yo creo que sí. O sea, no sé. Siempre nos hemos llevado muy bien. Creo que ya dije eso varias veces. Se nota cuando... De hecho, no nos peleamos. No. O sea, ya que ya estamos grandes, como que... Nunca. No nos... No nos peleamos. No, para nada. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo. Si es así, no te olvides de dar like y suscribirte al canal si es que aún no estás suscrito. Si quieres ver más videos con Fera, o si quieren ver videoclips, como clips cortitos de nuestras películas. Cuando ya estábamos chiquita. Nuestras canciones. Ahora no, Jimena, no, por favor. Ahora no, por favor. Ahora no, Jimena, cóñate. Ahora no, por favor. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado. Yo soy suscriptora de tu canal y pues... Pues soy tu mejor amiga. Pues sí, ¿verdad? Ya me voy de aquí. Y sí, eso es todo. Yo los veo en el próximo video. Bye. Chau.